Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Un vídeo improvisado, un vídeo sin cara, un vídeo sin rostro, para anunciaros ya ese más que confirmado fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Un fichaje que todos esperábamos, un fichaje que no nos coge, por lo menos a mí, por sorpresa. Un fichaje que se lleva anunciando desde hace unos 7 años, después de que el jugador se pasara por el forro de los cojones. El acuerdo verbal que tenía o que parecía tener con Florentino Pérez, en unas constantes renovaciones de su contrato con el PSG. Un jugador que, bueno, todos sabemos de su calidad, todos conocemos, si más o menos, porque yo creo que muchos de los que desean el fichaje de Mbappé, todos esos que ahora se vuelven locos con el fichaje de Mbappé, pues probablemente no hayan visto jugar demasiado. Y es presentado hoy, un día especial, un 3 de junio, después de que el Real Madrid haya conseguido esa decimoquinta Champions de su historia, este pasado sábado, un movimiento excelente por parte, uno más, por parte de Florentino Pérez, que le lleva mucha ventaja a la gestión de Laporta en este asunto de altas y bajas, también con el apoyo, por supuesto, de la caverna. Y, como digo, un fichaje estratégico para colocar de nuevo al Real Madrid en los puestos más altos de cotización de clubes, ya no solo por haber conseguido esa Champions, sino también por el impacto mediático que esto tiene, ¿no? O sea, y ya no solo desde el punto de vista financiero, deportivo, sino que también me atrevería a decir que es como que el Real Madrid consigue con este movimiento, pues, terminar de tumbar, digamos, si hacemos un símil con lo que sería una pelea de boxeo, un combate de boxeo. Estaríamos ahora contra las cuerdas, nos han tenido contra las cuerdas este sábado, sabiendo que se iban a llevar, porque yo lo sabía perfectamente, a pesar de que hay que felicitar al Borussia por el partidazo que hizo, pero todos teníamos claro que tarde o temprano un gol iba a marcar el Madrid y así fue. Y en este movimiento que plantea el Real Madrid, pues, hay que felicitarle, hay que darle la enhorabuena, porque nosotros hemos hecho las cosas fatal, Laporta ha hecho las cosas fatal sacando a Xavi por la puerta de atrás, aún estamos pendientes de qué es lo que tiene que decir el presidente del Barça en cuanto a esa destitución que nos cogió a todos por sorpresa. Sí que Flick ha traído un poco más de optimismo al barcelonismo, nos ha insuflado con un poquito más de esperanzas para ver si es capaz el técnico alemán de llevarnos por el buen camino y conseguir, pues, no sé si más puntos, pero quizá llevarnos un poquito más lejos en partidos de Champions, en partidos de eliminatoria. Y bueno, y bueno, y aún nos estamos recuperando, digamos, de esa traumática salida de Xavi, que he leído en Sport que Laporta estaría pensando romper su silencio en Barça One, este medio que ha, bueno, estrenado el Barça recientemente, veremos a ver qué es lo que tiene que decir, pero está la cosa todavía muy verde, muy fresca, en la cabeza y los corazones de los barcelonistas que apreciábamos a Xavi y que creíamos en él para liderar este proyecto al menos un año más. Y bueno, ahora tenemos que centrarnos en lo nuestro, conseguir que Flick ponga las piezas en su sitio, que sea capaz de motivar, digamos, al equipo y convencerles de que la llegada de Mbappé pues va a ser un punto de inflexión porque es una plantilla que todavía está en construcción, es una plantilla que ahora con el técnico alemán pues va a tenerse que ajustar a lo que el técnico quiere. Tenemos que empezar prácticamente desde cero, a menos que Flick sea capaz de hacer una mezcla híbrida, que hacer un Barça híbrido pues poniendo en marcha una Flick y Vagen basada en el juego de posición y en algunos partidos pues entregar, digamos, un poquito más el balón al rival y tratar de salir a las contras o de dominar el juego con transiciones más largas y haciendo lo que, bueno, hacía en el Bayern y ver hasta dónde podemos llegar, pero yo creo que vamos a necesitar un extra de no solo motivación sino de paciencia y ya sabemos que la paciencia no es algo que en el barcelonismo haya en demasía. La incorporación de Mbappé, un jugador que analizaré mañana pues más tranquilamente en pizarra para hablaros de cuáles son sus puntos fuertes, en qué posiciones se sienta más cómodo, cómo podría encajar las piezas Ancelotti para que no existan demasiados conflictos con otros jugadores como Rodrigo, como Vinicius, bueno, están ahí ahora, hay overbooking de delanteros como ya lo hubo tiempo atrás con Ronaldo, con este, con el otro y bueno, y ahí ya sabemos que durante la época en la que el Real Madrid pues metió a más estrellas en el equipo, pues fue justamente la época en la que menos títulos ganaron, ¿no? Esto se debe básicamente a dos factores, uno, que tenía que competir pues con un equipo como el Barça que ya empezaba ya a rular como nos gusta, con Reijard primero y luego con Guardiola y claro, teniendo un equipo tan dominador como era el Barça, sabiendo, reencontrándose con su identidad y tal, pues ni por esas, ni teniendo a Kaká, ni teniendo a Marcelo, ni teniendo a, bueno, a Marcelo Marcelo llegó después de que Roberto Carlos se retirara, pero bueno, ahí ha habido, bueno, Beckham bueno, Beckham coincidió con Rolandinho también, de nada sirvió Beckham a pesar de que marcó el primer gol de la Liga aquella temporada 2003, si no recuerdo, ¿2003 o 2005? bueno, sí, sí, 2003, 2003 que empezó la Liga y recuerdo que el primer gol lo marcó el jugador inglés y bueno, como digo, muchas etapas del Real Madrid, sobre todo esos años en los que acumuló a tantas estrellas pues le fueron las cosas bastante mal en cuanto a títulos, porque el juego, cuando encendías la tele cuando ibas a ver el partido, yo sé, al campo, ¿no? Yo he visto algunos partidos de Real Madrid en directo y era una pasada, o sea, prácticamente las gradas de animación de los equipos contrarios se venían arriba solo de ver a las estrellas, ¿no? Yo he visto a Ronaldo Nazario, lo he visto ahí vestido con la camiseta me ha dado un ascro brutal, he visto a Figo, he visto a, ¿qué te puedo decir? A Zidane, he visto a, madre mía es que aquel equipo era la hostia, te daba mucha rabia porque no lo puedes evitar, te da mucha rabia pero hay que reconocer que todas esas estrellas, pues ayuda a subir mucho el caché de los equipos, ¿no? y en eso el Real Madrid lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien de nuevo la prensa muy discreta con la participación de Florentino ya vemos que no salen fotos, o sea, nosotros siempre que fichamos a alguien tiene que estar la puerta por ahí, siempre chupando cámara, haciéndose fotos la típica foto está aplaudiendo, o dando abrazos, o besando a la gente esto Florentino no lo hace, todo esto se hace en la sombra Florentino, sí, hará la presentación de Mbappé te soltará el rollo de que ha cumplido su sueño de que para él, como presidente, ha sido un sueño traer por fin a Mbappé y que el sueño de Mbappé es jugar en el Real Madrid o sea, la misma historia de siempre, quiero decir entonces, bueno, quitando esto pues la prensa ya sabemos cómo se las gasta sabemos cómo el tema de la comunicación lo domina también Florentino Pérez en el que él manda un mensaje a unos y a otros y hacen lo que manda y dicen, no, no, a mí no me saquéis o sea, todo el protagonismo para el chaval y nada, y veremos ahí cuatro fotos de Florentino pero ahí no salen ni los vicepresidentes no salen, y esto es muy importante esto es para otro vídeo, esto es muy importante porque no desgasta la imagen la imagen de Laporta se ve constantemente juzgada cada vez que sale en una fotografía cada vez que sale ahí firmando un contrato a veces que sale, pues yo qué sé, hablando es que pones el Sport, abres el Sport abres el mundo deportivo y siempre hay una foto de Laporta siempre, 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 siempre y cuando abres el diario Marca o cuando abres el LAS que LAS, la verdad es que no lo abro yo concretamente no lo abro pero es que no veis nunca a Florentino aquí todo se hace desde la sombra en la oscuridad, en los despachos y luego, pues nada, todo es fantástico Mbappé viene por cuatro duros la Comunidad de Madrid encima le paga la mitad bueno, ahora con la ley Mbappé esta pues le va a facilitar el pago de los impuestos y bueno, y si quieres ser feliz hazte del Madrid, ¿no? pero nosotros, a lo nuestro nosotros a seguir luchando por por, bueno, pues por reencontrarnos con una identidad que nos haga de nuevo reconocibles en el terreno de juego algo que con Xavi, pues a lo mejor habíamos perdido porque Xavi quiso jugar un poco de forma más pragmática para, bueno, con las bajas de Frenkie, de Jong, de Pedri y de Gabi que fueron bajas muy sensibles pues convirtió al equipo en un equipo mucho más pragmático que ya no iba tanto al ataque que aseguraba más la posesión del balón con poca profundidad y eso hizo, pues que de alguna manera ciertos partidos se hicieran muy complicados y luego se complicaban extra extremadamente cuando el equipo contrario pues conseguía marcarnos antes o marcarnos en situaciones en las que, bueno acabábamos de marcar gol y ellos nos marcaban a nosotros y luego nos veníamos abajo porque ya nos daba la ya nos daba el infarto del siglo y, bueno y muchos partidos que se han tirado a la basura por eso por querer ser pragmáticos por querer defender el resultado pues jugando a un juego que no es para nada atractivo pero, bueno era lo que había que hacer y de hecho se ha hecho bien porque los 85 puntos son una verdadera proeza así que nada este vídeo es un vídeo muy cortito que quiero hacer aquí para dar mi opinión sobre el fichaje de Mbappé como digo felicidades a los madridistas nosotros vamos a seguir a lo mío yo no tengo ningún celo no guardo ningún rencor ni me da envidia ni nada pues vale sí guay un jugador más interesante que añadir a la liga un jugador que habrá que que estar doblemente enchufado para poder ganar en los partidos en los que nos toque jugar con el Real Madrid ya sea en Copa ya sea en Liga ya sea en Champions y bueno y bueno Real Madrid ficha a un jugador Real Madrid ficha a Mbappé que es el único el único club al que Mbappé podría fichar que le pueda garantizar ganar una Champions y esto no lo puede decir otro club de Europa ni yo creo bueno evidentemente de Europa si quiere ganar la Champions pero quiero decir es que esto es esto es esto es insólito es decir que el Real Madrid tú puedas traer a un jugador y decirle no te preocupes que con nosotros mira nosotros nos hemos sacado la chorra aquí se la ha sacado Carvajal ha marcado un gol de cabeza y esto es lo que hay tío o sea si tú quieres jugar en el mejor equipo del mundo tienes que venirte aquí si tú quieres ganar la Champions tienes que jugar en el Real Madrid claro tú no fichas a Mbappé para ganar la Champions es que además eso es brutal porque psicológicamente esto esto destroza mucho la digamos la poca confianza que pueda tener el barcelonista en en que nosotros lo hagamos en el corto plazo porque ya sabemos que muchos barcelonistas piensan en el corto plazo pero claro si tú te comparas de alguna manera de forma horrible porque eso no lo tienes que hacer jamás pero si tú te comparas con el Real Madrid y tú dices hostia es que no solo han traído a Mbappé sino que no lo han traído por la necesidad de ganar una liga y para ser mejor equipo para conseguirla porque ya la acaban de conseguir es decir es que es una sacada de chorra brutal es una sacada de chorra que que es hasta irritante además no poder y que hace mucho daño y que hará mucho daño a todos aquellos que quieren ya ganar la Champions como sea y que pero bueno no hay manera de educar a estos barcelonistas débiles acomplejados y son ellos los que llevarán al club a la más absoluta miseria si no si no logramos cambiar el chip y centrarnos en otros en otros en otras cosas ganar sobre todo la identidad lo que te hace a ti grande dentro del terreno de juego ya sea con el estilo de Flick ya sea con el 4-2-3-1 ya sea con el 4-4-2 ya sea con el 4-3-3 me da igual pero un 3-5-2 me da igual pero estas cosas hay que hacerlas bien tío y calma y calma y que el Madrid si da igual que fichen a Mbappé que no lo fichen si van a ganar la Champions igual si ya veis cuál es el ya sabéis cuál es cuál es el antídoto el antídoto es Carvajal el antídoto es bueno que se cometan errores absurdos de Neuer y que le pase el balón a Vinicius que tengan 5 o 6 oportunidades el equipo rival que no te las marquen y que luego tengas una o media ocasión y la enchufes bueno así es como va tío pero yo no quiero jugar a eso a mí no me interesa a mí es que no me interesa y Mbappé yo creo que ha hecho una bastante decente Champions con el PSG pero no ha sido capaz de ganarla ahora si te traes a Mbappé el año que viene vas a tener muchos más números para ganar la decimosexta y nosotros qué vamos a hacer nosotros vamos a tirar de la Flicky Wagen nada más me voy ya que quería hacer un vídeo corto y me voy ya a los 15 minutos mañana os hablo en pizarra sobre Flick sobre Flick bueno sí también si queréis pero no quiero hablaros en pizarra de cómo creo que puede jugar al Real Madrid con Mbappé en el equipo y analizar algunas cosillas del chaval nada más un abrazo déjame like suscríbete y nos vemos mañana chao y nos vemos Gracias por ver el video.